Bueno, señoras, señores, fíjate, mirá, mirá cómo está. Es burbujas, es alegría, es diversión, es buena onda, es familia, es una gran persona. Es una gran persona. Con nosotros en la Cien Panam. Muy bienvenida a Panam. Qué linda. Hola, Gunda. Qué hermosa que sos. Pero escuchá, esto te lo pongo así para decir de cinco, mirá. Sí, es verdad. Sí, es un nene siempre. Yo te veo siempre chiquitito. Un niño. ¿Cómo estás, Panam? Feliz. ¿Qué te voy a decir? Soy una niña que está siempre jugando. ¿Celebrás la vida así? Sí, celebro, celebro. Sé que, bueno, te van pasando cosas como a todos, pero me gusta siempre ponerme en modo positivo y mejorarme alrededor, diría mi mamá. Como que me gusta siempre tener como esa alegría para contagiar, no sé, a mis hijos, a mi familia. Y, bueno, todas las cosas que van pasando, trato de que pasen rápido las que son menos lindas. Así que, bueno, ahí festejando, 22 años en el infantil. 22 años. Sí. Qué bárbaro. Y pudiendo mostrar mi corazón, escribiendo las canciones, llegar siempre a más corazones. ¿Cómo se te ocurren las canciones? Ay, ¿me vas a preguntar por el cangrejo? Sí, obvio. Sabés que es mi obsesión. ¿Qué decirte? A los 13 hice el cangrejo cloromido. Sí. Y el único que se reía era mi papá, porque a todos no le caía muy bien. ¿Eso a qué edad? 13, ponele, más o menos, sí. Yo siempre quería animar fiestas infantiles. ¿A vos ya te gustaba y después hiciste otra cosa? Sí, yo estudié. Pero yo no pensaba que era previo a que vos, o sea, ¿te gustaba la idea de los infantiles desde muy chica? Sí, siempre, siempre. Y en mi casa, de hecho, cuando era más chiquita, que tenía cinco, no sé, en mi época, era Rafael Acarra, que yo me ponía frente al espejo y me creía Rafael Acarra, regoleaba la cabeza. Y si no, estaba en mi casa, que era, ¿viste? Una marmolería. Sí. Mi familia tenía mármoles, bueno, tienen todavía mis hermanos. Y entonces yo me paraba ahí y hacía que tenía un público imaginario y los hacía saltar, cantar, bailar, me agachaba. Eso lo tengo como siempre muy presente porque me gustaba como agitar, ¿viste? Sí. Era inquieta. Era así inquieta y divertida y... Sí, no sé, divertida, a veces cansada, ¿viste? Pero bueno, mi mamá y mi papá me serían como... Era como pesada en un momento. Y yo creo que sí, ¿viste? Pero qué, y Cloromiro hace caca, no lo miro. Esa queda, ¿quién? Lo decís así y yo digo, es un poeta, porque lo dice Cloromiro. Hace caca y no lo miro. El tono te queda perfecto. Lo que digo es que siempre me gustaron los chicos, se me pegaban los chicos, ¿viste? Que hay personas que tienen como ese feeling. Sí, un imán. Algo natural. Entonces siempre a mi mamá le decía, quiero una hermanita, quiero una hermanita. O sea, terminé adoptando de alguna manera a la hija de la chica que limpiaba en casa y se quedaba de vivir conmigo más o menos. Porque nos llevamos bien, nos hicimos amigas. Yo quería, ¿entendés? Estar siempre como animando. ¿Y tu papá te bancaba? Mi mamá, o sea, me bancaba y mi papá se reía de todo. Tu papá se reía de todo. Sí, todo le causaba gracia, ¿viste? Que los papás con las nenas también tienen como un amor. Y a los 13 yo garabateaba, o sea, escribía cositas, pero en modo de juego. Imagínate que es una familia clase media italiana. Yo soy hija de italianos. O sea, tengo la ciudadanía italiana, mis hijos tienen la ciudadanía. Clase media, normal. Nunca me habían mandado a una clase de nada. O sea, hacía mucho deporte, sí. Jugaba al vole y jugaba un montón de deportes. Pero en ese concepto del juego, ¿viste? Los italianos son un poco de exagerar, hablar alto, cantar. Bueno, entonces mi papá era como el más que me apoyaba en ese sentido. Después mi mamá me apoyaba en contenerme, en no tomarme como que estaba loca, ¿entendés? Pero bueno, ahí empecé como a garabatear y ya a los 14, 15 estaba animando fiestas infantiles. A todo esto hice el magisterio, todo. Y cuando tenía que hacer, bueno, el final, ahí me descubrió Raúl Portal y Gastón. Y ya a los 3 meses estaba trabajando con Gerardo. Pero fue todo medio de cuentos de hadas también. Porque me ve Raúl, gracias a Gastón y a Damien Giorgiuti, y me dice, no sos un avión, sos una flota entera como Panam. Y yo era tímida en cámara, pero después era como muy resuelta, como madura. Entonces me dijo, no sos un avión, sos una flota entera. Claro, cuando lo dijo públicamente lo tomaron como que a los 20 era un avión. Claro. Y después me fui encariñando con el nombre, porque después me llama Gerardo y me propuso, no sé, en esos 3 meses que había empezado, Polémica, el nieto de Mateo y la noche del domingo. O sea, yo de ser la marmolera de Coronado, pasé a ser la chica del momento. Y eras muy querida por él, muy querida. Él te quería mucho. Bueno, pará, quiero hacer un paréntesis. Porque cuando yo voy a tu programa, te juro, mirá, no quiero llorar, pero entro y es tan especial lo que creas ahí, que para mí está vivo. Porque sos el que mejor lo homenajea, con respeto, con honda. Bueno, te conozco desde los 16, 17 años que estabas en Polémica. Sí, sí, porque estabas en Polémica del bar. Te quiero ya como de la familia y me pongo muy orgullosa de todo lo que te pasa. Gracias, igual. Y la verdad que cuando entro ahí digo, ay Dios, es como entrar, viste, al estudio de Gerardo y sentirme en familia. Bueno, porque era ese estudio además. Era ese estudio, pero... Es el mismo estudio. No, pero es el aura y la gente, sos vos. Sos vos que manejás ese barco y que pones tanto amor y respeto. Creo que tenés mucha excelencia y más allá de todo lo que aprendiste con él, si vos no lo llevas, eso no se potencia. Gracias. Entonces, la verdad que eso a mí me hizo crecer mucho, lo de Gerardo, porque era que tener todos en contra en la familia, pero yo tenía como claridad de jugar. Estaba jugando. Estamos con Parán, va a apretar el botón rojo y vamos a ver que sale Parán en la sien.